Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí hasta arriba de un cerro, vine a hacer una rodada matutina y pues ya casi es mediodía, pero aquí se ve todo, toda la zona conurbada de Morelia y es muy lindo ver aquí arriba y estar solo con los pensamientos. Bueno, nos vemos, adiós.